Bueno chicos, y bueno, vamos a hablar de Ansu Fati y de Pedri porque ya hay negociaciones en el Barcelona para renovar a los dos Prioridad máxima en el club Renovar a los dos jóvenes promesas que tiene ahora mismo el Barcelona Pedri y Ansu Fati, que termina en contrato en verano ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, vamos con esta información, vamos con esta noticia que para mí es clave, determinante y de las más importantes que es la renovación de Pedri y Ansu Fati Ya negocian, ya hay conversaciones con ambos futbolistas Me parece importantísimo esto Según por ejemplo Raku, hay un principio de acuerdo cerrado entre Barça y Pedri para la renovación del Canario durante las próximas cinco temporadas Parece que Pedri ha dicho sí a renovar cinco años más con el Barça Ahora tienen que mirar los términos, etc. a ver cuándo le pagan y todo esto Y luego está la de Ansu Fati Son prioridades máximas y ahora mismo, claro, a ver El Barça tiene cierta ilusión por estos cracks Por Pedri, por Ansu Fati, por los jugadores jóvenes Pero es que terminan contrato en el año 2022 En menos de un año los dos se pueden ir gratis Y si se va gratis, Ansu Fati o Pedri Sería un palo terrible Sería algo muy doloroso Y perderíamos mucho dinero porque el valor del mercado de ambos está por las nubes Por las nubes Es imprescindible y es prioridad máxima para Laporta renovarles Por eso también mucho de la bajada de Masasal a Vial, etc. iba enfocado a esto A preparar el futuro Asegurarse el futuro del Barcelona Y el futuro del Barça pasa por jugadores como Pedri y como Ansu Fati Que tienen que ser la columna vertebral de los siguientes años Por lo menos parece que hay intención de ambos futbolistas No están haciéndose un Ilays Moriba Sino que ellos quieren quedarse Y creo que van a poder todas las facilidades del mundo Incluso parecía que en un principio iban a exigir un poco más de dinero Pero parece que no van a cobrar tanto Pero sí que van a tener una subida de salario Eso sí No tanto como ellos quizás querían Pero que van a tener una subida de salario Y luego cuando el club vaya mejorando Creo que les van a dar una opción Para aumentar su salario Como digo, el Barça necesita hacerlo ya Sí que es cierto que Ansu Fati termina contrato en el año 2022 Hay que matizar que con dos más opcionales ejecutables por el club Es decir, el verano Si Ansu Fati no ha renovado El Barça puede ejecutar su renovación automática por dos años Es decir, no hay ahora mismo ningún problema de que Ansu Fati se vaya en verano No se va a ir ¿Vale? No se va a ir Pero el Barça necesita esto Necesita esto Necesita renovarlo para tener un contrato muchísimo mayor Etcétera El tema de Ansu Fati me preocupa un poco más Simplemente porque está Méndez ahí Está Jorge Méndez que es el representante de Ansu Fati Que lógicamente Sabemos que es complicado, que es difícil Y seguramente exija una cantidad un poco mayor Pero yo creo que Ansu Fati es muy cool Le acaban de dar el número 10 El club le ha demostrado que confía en él Que lo tienen ahí como la mayor joya que tenemos El club le está demostrando que tiene que ser clave Por lo cual yo creo que ese es un pequeño gesto que el Barça ha tenido inteligente Darle el dorsal 10 para que Ansu Fati vea que de verdad aquí se cuenta con él Pese a llevar un año lesionado El Barça sigue apostando muy fuerte por él Sigue cuidándolo y sigue mimándolo Esto es imprescindible Darle el cariño necesario a este jugador Y que se sienta Que es clave en este equipo Pese a estar lesionado Por lo cual el tema de Ansu Fati yo pienso que por voluntad del futbolista se quedará Simplemente ver cómo se ha emocionado el padre Cómo se ha emocionado él cuando recibió el dorsal 10 Salieron las imágenes, un vídeo de lloraban Porque es el sueño de su vida Y por eso yo tengo la esperanza de que Pedri y Ansu Fati puedan renovar Lo más difícil, el tema económico Es decir, el Barça sabemos cómo estamos En una crisis, vamos, enorme Por eso ha sido imprescindible todas las salidas Incluso la de Messi, Griezmann y todos estos Para que el Barça pueda tener cierto margen Para poder renovarles Porque si no, aunque el Barça quiera renovar Y ellos quieran renovar Si tú no tienes el contrato O sobrepasas cierto límite salarial No puedes renovar a estos jugadores Por eso es imprescindible todas estas salidas Y todo esto que está haciendo Laporta Porque Laporta está pensando en el futuro Laporta podría haber sido Más Bartomeu, ¿no? Y decir, bueno, pues renovamos a Messi ¿Vale? Ya está Ala La gente que quede contenta Y está Y no, no va así No va así Laporta este año Ha puesto por encima Lo económico a lo deportivo Para muchos será mala opción Para mí no Porque en lo deportivo Considero que tenemos un equipo todavía bastante digno Como para pelear Sin ninguna duda Y sobre todo porque es que hay que pensar A largo plazo Porque eso de ir año a año Es lo que hacía Bartomeu No había plan ninguno de futuro Era año a año Y haciendo malabares Como bien dijo Messi El club hacía malabares Año tras año Improvisando todo Y así es imposible Tú tienes que tener un plan trazado No puedes improvisar Y con Ansu Fati Y con Pedri no se puede jugar No se puede improvisar No se puede arriesgar A que se vaya ninguno de los dos Porque son dos valores Que tenemos aquí Muy altos Si va bien Si triunfan Si continúan así Pueden ser cracks mundiales Lo tienen todo para ello Tienen unas condiciones extraordinarias Que luego es lo de siempre No sabemos si van a triunfar Si no No se sabe a dónde Llegarán Pero eso pasa con todos los jóvenes Pero claro Lo que no puede ser Es arriesgarte a que se vayan Es lo que no puede ser Por eso la máxima prioridad del Barcelona Es renovar a los dos La puerta lo tiene muy claro Renovar sí o sí A Pedri y Ansu Fati Como sea Tiene claro que no se pueden escapar Bajo ningún concepto Y así tiene que ser Pedri ya se ha visto este año Su primer año en la élite Lo ha jugado todo A un nivel muy alto Con España Con el Barça Creo que ha demostrado La capacidad que tiene Este jugador Por supuesto Le queda mucho que mejorar Mucho que aprender Muchas cosas que pulir Estamos hablando que tiene 18 años O sea Es muy joven Es un niño Y es lógico que le quede Muchísimo por aprender Pero ya ha demostrado El potencial que tiene Y qué decir de Ansu Fati Hasta su lesión Estaba batiendo Todos los récords De goles precoces Etcétera Y lo estaba haciendo Muy bien con el Barcelona Metiendo goles Incluso en partidos importantes Como contra el Real Madrid Y con España Y con España Lo mismo Es el futuro del Barcelona Sin ninguna duda Es el presente De hecho Porque este año Como Ansu Fati Se recupere Y recupere su mejor nivel Estoy seguro Que va a ser El referente Seguro Tampoco hay que meterles Esa presión Porque repito Son muy jóvenes Tienen 18 años Que es que la mayoría De jugadores con 18 años No eran nadie Pero desde luego Vamos a asegurar Este futuro Vamos a asegurar Una buena cláusula Para los dos Anti-jeques Anti-PSG Ante esos equipos Un contrato Bueno Yo creo que estos jugadores Tienen que cobrar bien Que estén contentos Tampoco sin pasarse Repito Con los años Según vayan rindiendo Vayan mejorando Pagarles más Pero estos dos Tienen que estar atados Como sea Como sea A no ser Que se marquen Un Iles Moriba Que el plan del Barça Con Iles Moriba Era el mismo Retenerlo como sea Porque se contaba con él Y con su potencial Y con lo bueno que era Pero fue él El que no quiso En ese caso Cuando un jugador No quiere Está exigiendo Unas cantidades Y un comportamiento Que no es bueno El club Aunque le duela Aire En este caso Se dio lo mismo Si por ejemplo Vamos a ver Pedri Dice Yo no me quiero quedar Yo quiero cobrar Esta cantidad Si no me voy Pues al final El Barça De la Hasta luego Pues esto es lo mismo Pero yo creo que Van a renovarlo Yo creo que el objetivo Está marcadísimo Viendo los guiños Que el club les hace Que con los dorsales Con todo lo que ponen En las redes Etcétera Yo creo que El plan de la puerta Está clarísimo Vamos a armar Un futuro Prometedor Un equipo de futuro Quizás este primer año Dos sea un poco Más de transición Es así Pero El plan está claro Apostemos por los jóvenes Apostemos por el futuro Y vamos a asegurar Que Pedri Y Ansu Fati Continúan En el club En fin Dicen que está Bastante cerca esto Dicen que antes de navidad Se tendría que anunciar Ambas Renovaciones La de Pedri Incluso dicen muchos Que este mes Se podría anunciar En septiembre Porque hay un acuerdo Con el jugador Ahora tienen todavía Que negociar Como digo Las cláusulas Los términos Etcétera Pero bueno Parece que los dos Quieren quedarse Y esto es lo más importante La voluntad del jugador Siempre va a ser Lo más importante Siempre Tanto en salidas Como en renovaciones Como en fichajes Lo que quiera el jugador Suele ser Lo que suceda A no ser En un equipo Como el Paisenermen Que es una cárcel de oro Pero por lo general El jugador Si quiere irse Se va Y si quiere renovar Se renueva En fin Esta es la información Me parece importante Me parece clave Determinante Y que Tienen que hacerlo Renovar a Anso Fati Y a Pedri El presente Y el futuro De Barcelona Ahora por supuesto Os pregunto a vosotros ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece Estas dos renovaciones Que el Barça Quiere hacer Si o si? Ya sabéis Dejadme todo En los comentarios Apoyad este vídeo Como os sepáis Con un enorme like Suscribiros A este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!